Esa contaminación, de que hay esa posesión, uno debe de buscar, tratar de frenar eso. Y hay las formas para hacerlo. Lo que pasa es que cada exorcista tiene formación diferente. Cada exorcista se va formando de forma diferente. Hay unos postulados, unas ideas generales, pero cada exorcista va desarrollando su metodología y su forma de trabajar. No hay algo unificado, ni siquiera en la iglesia romana, ni ortodoxa. Hay rituales y hay algunas enseñanzas, pero hay sacerdotes que difieren mucho. Por ejemplo, hay sacerdotes que mandan a hacer a las tres de la mañana el rosario. Yo no estoy de acuerdo. No porque no esté de acuerdo con el rosario, porque el rosario es un arma fundamental en contra del enemigo, sino que a esa hora es cuando hay mucha manifestación demoníaca. Y lo segundo es que empieza a dañarle el sueño. Y el sueño es muy importante, por eso el enemigo ataca mucho el sueño. Aparte que nosotros, de por sí, con ciertas actitudes y ciertos comportamientos, cambiemos nuestros horarios de sueño por estudio, por trabajo, por ahorita la cuarentena. El enemigo le gusta desgastarnos mucho en la noche. ¿Por qué? Porque al siguiente día vamos a estar cansados y agotados. Nosotros necesitamos dormir bien, dormir plenamente. Entonces, por ejemplo, yo no recomiendo, no estoy de acuerdo, respeto. Hay sacerdotes que les gusta, exorcistas que les gusta ese método. Tendrán sus razones, pero yo tengo otras formas de trabajar. Entonces, cada sacerdote, por ejemplo, cuando estuve en el Congreso de México de exorcistas romanos y en Roma también que estuve, tienen diferentes concepciones y diferentes rituales y tratamientos de hacer las cosas personales, ya unificado, bueno, manejan. Es más, no están de acuerdo con el ritmo, o yo tampoco estoy de acuerdo con el nuevo ritual de exorcismo que hay. El padre Gabriel Amor criticó hasta donde más pudo, porque pues obviamente es muy débil. Es un ritual que no tiene precatoria, no tiene hechos psicológicamente para que haya un respeto por la persona, por el feligrés, por el poseído, pero no tiene una implicación fuerte hacia el demonio. Para que me entiendan mejor, en el ritual toledano o los anteriores, hay oraciones de precatoria fuertes donde se increpan al demonio y se expulsa y se doblega. En este no, este es por favor, hágame el favor, no sea malito, váyase. Le decimos que se vaya, chao, vete, fuchi, fuchi. El enemigo no se ríe, el enemigo no le importa eso, porque es que cuando Jesús da la orden de salir, la da con autoridad, los apóstoles la dan con autoridad, los exorcismos tienen que ser con autoridad. Entonces, por eso les digo que en esto, en este mundo de los exorcistas, por llamarlo así, hay diferentes formas de ver y comprender cómo es la metodología que cada exorcista va desarrollando. Ahora, hay exorcistas que tienen varios dones, hay otros que no los tienen, hay otros que solo se especializan en exorcismo. En mi caso, yo me, sí, el fuerte mío es el rompimiento de trabajos de brujería y exorcismo, pero yo soy más integral y me voy a la sanación, a la prosperidad, restauración de hogares, problemas con los hijos, bueno, una infinidad de cosas que hay muchos que no las manejan ni les gusta. Eso ya son perfiles, eso ya son carismas, eso ya son formas y metodologías de trabajar todas muy válidas.